... Damos inicio a la conferencia de prensa. Lionel, acá. El placer de saludarte. Es Juan Manuel Garay para Universo Deportivo. Quería preguntarte a qué se debe esta conferencia tan repentina. Nos dejaste a todos muy preocupados. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Esto no tiene nada que ver con Argentina. Fermé esta conferencia porque llegó el momento de empezar una nueva era con nuevos protagonistas. Lionel, acá. Micaela Fernández. En vivo para Estrellas de Fútbol. ¿Esto quiere decir que vas a renovar a todo el equipo? No, no. El futuro del universo está en juego. Todo comenzó hace unas semanas, una noche en Pujato. Una luz me iluminó mientras estaba en el campo y me dijo algo que no me voy a olvidar nunca. Lionel Staloni, necesito tu ayuda. Era Cora, una rebelde de un planeta muy lejano. Está reuniendo a los mejores guerreros de la galaxia y me necesitaba por este temita de la convocatoria. Sin más, esta era lista de convocados para salvar el universo. La capitana es Cora. Nuestra 10. Ya les hablé de ella. Sabe todo de la interna de la Mother World. Kai es el conductor, el piloto de Tormenta de la Caineta. Némesis. Especialista en arañas. Lo único, cuidado con la nuestra, por favor. Gunnar es un recio. Con la mirada te come, hermano. Tarak parece un angelito, pero es un toro. Milius, con futuro de crack. Y por último, Jimmy, es nuestro motorcito. Sobre todo porque es un robot. Este equipo va a dar la cara. Le pedimos a la gente que confíe, que no nos vamos a dejar tirados. Así, somos los rebeldes champán. Estamos buscando a los soldados para la lucha contra la Mada World. Una revolución con esta cantidad. ¿Eso me hace uno de los mejores chicos? Eh, Lionel, cortita. ¿Cuál es tu postura sobre la altura en el espacio? Trascendió que la pelota no dobla allá arriba. Y bueno, también saber si esto lo vamos a ver por algún lado. Larga la pregunta, eh. La respuesta es sí. Rebel Moon, solo por Netflix. Rebel Moon, solo porazo de Magnificence. Rebel Moon, solo por Netflix. Belén tanto por Netflix. Y bueno, también sabe que la Germansí que, De vergüenza es un programa de equanimación. Rebel Moon, solo porrzés, Ver dans angloей, revolución en el espacio. Gracias.